¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terrenicraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, voy a tratar de que este episodio subirlo hoy al canal porque hace dos días que no subo videos al canal por dos cosas Primero, fue una semana un poco dura para mi por varias razones Estamos en la escuela de Soul Eater para establecer un punto y yo poder venir más fácilmente aquí Porque vamos a empezar a utilizar todo este terreno que voy a aprovechar que lo tengo ¿Qué chis? ¿No tendría que haberme cargado ya? Ah vale Encontré en el camino un par de monolitos de la Visacraft Aquí los tengo Llevo hace varios días tratando de ir al mundo de los sueños, lo probé Y decí que lo probé antes de mostrarlo en un episodio En realidad empecé a grabar y tuve que parar la grabación Que supuestamente era la grabación de ayer y de antes de ayer Me pasé horas preparando el episodio Me fui al mundo de los sueños en la grabación Y descubrí que había un bug Y no me llevaba directamente al mundo de los sueños Sino que me llevaba a un mundo X Vale, o sea al mundo mío En realidad Pero sin criaturas del witchery Sin todas las cosas que se necesitaban para el mod Así que me dije Bueno, vamos a encargar los capítulos de otro lado Saqué las dos cosas que se podían encontrar en el mundo de los sueños Y vamos a ir encaparejando para ese lado Porque la verdad es malo Bastante malo Les voy a mostrar todas las cosas que se necesitan Para ir al mundo de los sueños El ritual La poción que se necesita Supuestamente El algodón fino y el algodón trastornado Se pueden encontrar en el mundo de las pesadillas Va a ser el mundo de las pesadillas Después se puede ir al mundo de los sueños Haciendo un portal con nieve Tengo, creo Si, tengo todos los pasos Más o menos entendidos Pero bueno Hay que hacer un survival entero en el mundo de las pesadillas Para poder ir No, en el mundo Si, en el mundo de las pesadillas Para poder ir al mundo de los sueños Yo no hice survival Me guardé las cosas en un inventario X Del Minecraft Del mod que tenemos Del 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 Ney Me llevé las cosas Me lo saqué del Ney Fácil Es algo típico que se puede hacer Con los varios inventarios que hay por acá Y Lamentablemente estaba bugueado el mundo No lo voy a poder mostrar en un episodio Porque es exactamente lo mismo Hay que transformarse en un fantasma Con un ritual Hay que Si, hay que transformarse en un Como en una entidad espiritual Para poder ir Este es el ritual que hay que hacer Polvo espectral Hambre Melfundio Piedra de necromancia Pico de oro Artana y pólvora Y dentro de un círculo de 7x7 Morado Todo eso Estuvo bien Había que Llevarse la poción esta Que me craftease Del brebaje espíritu fluido Y dentro de la dimensión De las pesadillas Cosa que ya fuimos varias veces Había que Tirar Hacer un portal de nieve De 4x4 Y Tirar dentro No De Si, de 4x4 de nieve Y tirar dentro El espíritu fluido Ninguna de las cosas Me fue mal Lo que fue mal Fue que la dimensión No está Ni cerca de estar preparada Para Para recibirnos Así que Nada Otra cosita más Que se buggeó En el mundo Después de tantos episodios No sé si fue eso Que simplemente Porque me craseó Después de ir a esa dimensión Me dio un craseo De dimensiones Bastante guapo Y después no pude Retroceder Ah Nos fuimos a la dimensión De los espejos En el capítulo anterior Y La casqué Haciendo pruebas Rompí Así que tengo una pluma Del creativo De Visitador de dimensiones Del Custom NPC Ahí dentro Así que Lástima Ponemos la última Bueno Son 7 estatuas Creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me falta una Y esta es la de A Zaroth La estatua de Zaroth Tenemos Y bueno Vamos completando Casi todas las estatuas Posiblemente En esta temporada No completemos El mod Ni Hay dos mods Que posiblemente Que no completemos Uno es el Draconic Evolution Porque voy a tratar De hacer las cosas Que tengo que hacer Con Con El Ay ¿Cómo se llamaba Este mod? El Ender Io Y el otro Es Darkcraft ¿No? Uno Uno Que hay que hacer Altares negros Y esas cosas Posiblemente Lo Lo acabo Con el Blood Magic Porque Witchery Nos está llevando Mucho más tiempo Del que yo pensé Que nos llevaría Va Yo pensé Que íbamos a llegar Al capítulo Ciento y pico Con el Witchery Y nos estamos pasando Bastante de largo Aún hay cosas Que faltan ver Bueno El algodón fino Y el Algodón trastornado Los voy a multiplicar Los dos De esta forma Espero tener Suficientes ingredientes Como para Para ambientar Para poder continuar Con los capítulos Me voy a llevar esto La piedra espectral Y bueno Todas las piedras espectrales Que hice Voy a Pasar esto Obviamente El cofre del Witchery Y me voy a poner A multiplicar Los dos algodones Hoy Creo que Podremos Si tengo Todos los Si tengo Todas las herramientas Y todos los Todos los Utensillos Por así decirlo Que más o menos Creo que Con lo de los Algodones Que era uno de los Elementos que me faltaba Podremos Invocar a un Imp Y ver si Podemos hacer Un contrato Con este Vale Uy lo del algodón Me da bastante Lo toma como una Planta de Minecraft Y el algodón Este negro A ver No El algodón negro Como que le cuesta Más Bueno Faltan Protones Me parece Ah Por cierto Esto Si está conectado Así Solo puede comunicar A través de unas Paredes cortas No Creo que no pasa De los 15 bloques O algo por el estilo Lo sé porque Lo probé en montaña Fue uno de los errores Que cometí Y Reventé algo Reventé algo Bastante Épicamente Ahora bien Eh Que vamos a hacer El contrato con un demonio Para hacer un contrato Con un demonio Hay que primero Craftear un contrato Y el demonio Atacará La primera entidad Que se cruce Ese problema Así que Lo vamos a tener Que craftear O traer En una bóveda Vale Hay que creo que Hacerse Este contrato Demoníaco O este No Este contrato Que se hace Con papel Carne Y hilo Vale Que no es la carne Cualquiera Sino que es Este cerdo crudo Que se hace Con carne podrida Y mutandis Vale Eh Carne podrida Mutandis Papel E hilo Creo que Para hacerlo Del demonio Posiblemente Tengo papel Que son 1, 2, 3, 4 Así 5 6 Creo que son 6 de papel A ver 1, 2, 3, 4 5, 6 No Son 7 de papel 8 Y con la carne Podría dar 9 Tendríamos Este contratito Vale Que esto Se craftea Entonces Así El hilo Y la carne Podrida Para sacar No 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 Bueno Ah no Porque primero Necesito Mutandis Cierto Vale Es con Como con una carne De cerdo De cerdo Rara Y el Mutandis Que creo que Tenía poco Aquí tengo Mutandis Normal No Si Mutandis Normal Que tengo Dos Tengo que Multiplicar Mutandis Que bien Oye Siempre A tope Tete Vale Mutandis Sacamos Esto Entonces Que es Una Cerdo Crudo En signo De interrogación Papel Y tenemos El contrato Demoníaco Vale Ahora Hay uno Que es En la parte De invocaciones Demoníacas Aquí Envía demonios No Envía demonios Invoca un demonio Y diablillo Invoca un diablillo El interior Debe tener Un espacio Sin bloques Y de 7x7x4 Vale Importante Esto Nos va a atacar Necesitamos Mal depuración Sangre demoníaca Perla de enderman Y Una piedra Harmonizada No necesitamos Estar Dentro del Círculo Creo Pero el espacio Interior Tiene que ser De 7x7x4 Sin Sin que lo toque Nada Se hace Con un Círculo Rojo Yo tengo Ganas De armarme Un bunker Con esto Piedra Harmonizada Vale Vamos Primero Con el mal Depurado Que creo Que saque Creo Que es Eso De aquí No Esto es Temor Condensado Hambre Merfundio Esto es Mal depurado Son estas Cenizas Raras De aquí Que para Quienes no Sepan Como se Consigue Se consigue De esta Forma O de esta Otra Forma Junto Con la Sangre Demoníaca Mal depurado Sangre Demoníaca Y Perla De Enderman Sangre Demoníaca Tenemos Aquí Perla De Enderman Que ahora Voy a Buscar Y Piedra Harmonizada Que las Piedras Harmonizadas Son No Esto es Piedra Espectral Piedra Harmonizada De cargada Necesitamos Piedra Harmonizada De Efecto Y Ahora Perla De Enderman Y Dos Cojones Grandes Como Melones Vale Perla De Enderman Estas Son Las Cosas Para Supuestamente Envocar El Im El Contrato Lo Tenemos Acá Esto Lo Dejo Aquí Las Perlas De Enderman Vuelven Y Voy A Llevarme Bloques Por Si Las Moscas Vale Voy A Llevarme Esto Y Me Voy A Llevar Un Una Poción De Lo Grotesco Porque Lo Más Seguro Es Que El Bicho Cuando Salga A Ver En La Guía Que Vi Que Es Una Guía De Hace Cinco Años Decía Que Cuando Uno Invocaba A Este Bicho Ah Quiero Una Cosa Yo Cuando Uso Esto Ahora La Maos Recolectará Un Al Hijo De Garbón Siempre Lo Mismo No No Problema Grotesque A ver Tiene que ser Brebaje del sueño Brebaje de las profundidades Brebaje de las profundidades Tiene que ser una bebible ¿Vale? Que no se si tengo Eh Grotesco En efecto Tenemos Una Me llevo Y Círculo Rojo De Once Por Once Voy a llevarme Por si El de arriba No es ¿Vale? Que puede ser Que puede ser También me gustaría Llevarme Las Plantitas Esas Para poner Cosas Bueno Voy a utilizar Por cierto Van a haber remodelaciones En la Paserte De Soleater Lo voy a utilizar Como museo Y una zona Del witchery Donde esté Todo compactado Para trabajar Eh ¿Qué dije Que me iba a llevar? Ah Círculo Rojo De Once Por Once Vale Vamos Para acá No sé Donde fue La última vez Que hice Un círculo Rojo Grande Este es Once Por Once Creo que Es este Porque el otro Es Quince Por Quince Así que Está bien Yo hice Un Círculo Rojo Grande Pero no me acuerdo En donde Así que Lástima Digo Adiós Me despido De ti Y me voy El problema Es que aquí Como tiene que ser De cuatro de altura Eh Ah no Pero no llega A cubrir Está bien Este lugar A ver Eh Primero el círculo Que es Este de aquí No sé Si me va a dejar Abriendo un círculo Antes No Claro Eh Voy a quitar Esto Vale Sal por favor Sales Gracias Vale Tenemos El Del medio Rojo Vamos a hacernos Una cabina Aquí En plan Así Vamos a hacer De dos Por Así ¿Por qué El agua? No sé si el imp Puede entrar En un bloque ¿Vale? Y no sé si puede Traspasar puertas Pequeño Y gran problema Vamos a hacerlo así De tal forma Que no puede entrar Bueno No sé si se puede Tirar por arriba En cuyo caso Sería un problema Bastante grande ¿Vale? Eh Esto lo voy a hacer así Vale No creo que pueden O ver Es inteligencia artificial No No creo No creo que se vaya A subir por las escaleras Bueno Voy a tapear por arriba Porque con los Con mis no creos Y mis no podrán Me hice una serie entera ¿Vale? Necesito más de esto Bueno Podría sacar los que están allá Truquitos de Minecraftero viejo O de viejo Simplemente ¿Vale? Me llevo esto Eh Digamos que este No lo voy a necesitar Entro Y tapio ¿Vale? Vamos allá Eh Son estas cuatro cosas Simplemente No sé si el ritual Se efectuará durante la noche Cosa que puede ser A ver Déjenme ver Luego las últimas especificaciones Piedra monizada Perla de Andermal Sangre demoníaca Y mal depurado Vale Entonces No dice que sea Puedo durante la noche Así que Vale Y vale Le damos Vale 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 Y rápido Me meto aquí dentro Vale Ah Que necesito un aquelarre Me cacho en 10 Las brujas Pero por qué No avisan Vale No dice que necesito un aquelarre Para realizar el ritual Vale Esto aquí Era esto Y esto Y esto También Vale Eh Tiro 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 Y Hay algo de más Pero tiro Eh Brujas Vale 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 Y vale Y ahora Click de hecho Vale Tengo que salir del círculo Y me voy a tomar esto Voy a tener Una cabeza De Demoño Ahora Y Eh Hacen falta Más miembros Del aquelarre Pero si somos 5 Macho Espera 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 Uno Dos Tres Cuatro Yo tenía cinco Vale Uno Dos Tres Tres A ver chicas Se quedan adentro Por favor Pueden Pueden Por favor A ver Aquí Aquí las quiero Shift Click Eh No puede manifestarse Familiar invocado Albert En brujas En el aquelarre No tienes conocimiento De la rama Mística Chicas Eh A ver Son una Dos Tres Cuatro Brujas Necesito una más Porque los aquelarres Son de cinco Yo siempre invoco Una Pero se ve que se va Ahora vengo Chicos Voy Saco una bruja Más Me voy a buscar Otra bruja Y Vengo A ver si caigo Sin matarme Casi Bueno chicos Ya he vuelto Eh Novedades Tengo una bruja más Allá también Eh Se me ha bogeado El mundo Porque me he ido A tomar por saco Tuve Aquí arriba Aquí Si Hay veinte Mobs Lo sé No sé Que está pasando Pero el tema Eh Supuestamente Tengo Eh Todo para hacer La invocación El problema Es que He descubierto Dos cosas La primera Las brujas Son más tocapelotas De lo que pensé La segunda Eh Para hacer Este ritual No puedo tomarme El La poción Que tengo En la En A la derecha Porque Eh Las brujas Se alejan Vale Necesito A la que El barrio Vengan Vengan Rápido Por favor Rápido 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 Bien Ahora supuestamente Tiene que ser Eh Los miembros De paralelizar Como Macho A ver Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Brujas A mi no me jodas Son cinco Malditas Brujas Cuantas Más A ver Y las quiero Todas Adentro del Círculo Todas Vale Voy a seguir Invocándolas A ver Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto No me puedo Creer que sean Más de cinco Brujas Porque A ver Vamos Vengan Vengan Chiquis Vengan 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 Ahora le doy Vamos Vengan 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 Quitas Quitas Ah Con darle Vale 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 Ahí se lo está Chupando Ahora Voy a cambiar Más rápido Lo de lo grotesque Tomo Esto Y el Bicho Se aleja Me está Me está Tratando De atacar Y yo Le tengo Que dar Esto Vale Vale Firma El contrato Con tu Sangre Ah Cierto Que tengo Que ponerle Un Tag Lock Kit Bueno Este Bicho Me va a Perseguir Para Matarme Tengo Más Más De eso Así que No hay Problema Voy a Ver De que No se Vaya Del Círculo Tengo Tengo que Agarrar Un Tag Lock Kit Es que Macho Son muchas Cosas Con mi Sangre Que la Tiene la Rosa esa Ahí atrás Los Tag Lock Kits Creo que Los tenía Yo Dentro De De Un Cofre Osea No 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 Ahora No Ahora No Ahora No Gracias Vale Aquí No hay Tag Lo Kits Aquí No hay Tag Lo Kit Aquí No hay Tag Lo Kit Vale Eh ¿Cómo Se Hacen? Tag Eh Kit Eh Sangre No ¿Cómo Se Llamaban Estas Cosas? Eh Yo Lo Conozco Como Tag Lock Kit En Español No Se Como Será No Tengo Tiempo Para Pasarme El Minecraft Español ¿Qué Hago Ahora? ¿Me Cachan? Acá Está Se Hace Con Una Aguja Y Una Gotellita Tengo Las Dos Vale Vale Rápido 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 Antes De Que Se Le De Por La Patata Que Sé Que Va A Pasar En Algún Momento Al Bicho Ese Y Un Zombie Metido Ahí Atrás Irse Hueso 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 Vamos Macho No Tengo Una Aguja De Hueso Aquí Vale Esto Aquí Me Pongo Esto Decir Que Estuve Haciendo Pociones Vale Esto Y Esto Le Damos A La Rosa Tienes muy poca experiencia como para que yo pueda alimentarme Tienes muy poca experiencia Como que tengo poca experiencia Como poca experiencia ¿Poca experiencia en qué? Mira ¿Ves este pico? Espera que Primero te voy a sacar una foto ¿Ves este pico? ¿De eso no es? ¿Poca experiencia? Yo te voy a mostrar que es poca experiencia Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿De demonio o demonio? ¿De demonio o la demonio? Te voy a enseñar que es poca experiencia ¿De eso? ¿De poca experiencia mis cojones? Vente pa' acá Vente pa' acá Te voy a enseñar lo que es bobesica Te caete Tírate Yo te voy a perseguir ¿A que estés muerto? Pobrecito Pobrecito A ver Señores y señores Que no nos entendemos ¿Cómo que tengo poca experiencia? ¿Sabés lo que fue Ir a buscar una fucking bruja A la loma del pepino? Porque fui a la loma del pepino A buscar una fucking bruja Para que un bicho Descocido Me di... La leche Vale Voy a tirar los brotes Se me fue la mano aquí Se me ha ido la mano La mano Sigue recogiendo cosas Esta cosa Dios mío Vale ¿Cómo hago para tener experiencia Para que un demonio Que me diga que me quiere? Esto ya parece un anime De las que le gustan A las chicas, macho ¿Cómo hago para que un demonio Me diga que me quiere? A ver Hay algo que me haya faltado De todas las cosas que hice El pesado de turno Ya te conozco a ti Te conozco de toda la vida Vale Me cacho en 10 Bueno Vamos a terminar el episodio de hoy Con algo lindo Por lo menos invoqué a un diablillo Ahora hay que ver Cómo hacer para que ellos diablillos Quieran estar conmigo Que me imagino que para el próximo episodio Después de... Ya saben que no voy a traer los episodios Tan periódicamente Como lo hacía antes Porque necesitan más preparación A ver si lo puedo traer mañana Encantado Pero no creo Vámonos a... A la parte de subleáter Aquí Y cómo será lo del demonio Chavales Vale Tenemos que buscar un lugar Para hacer los rituales Ustedes saben que este colegio es enorme Pero no tiene salas lo suficientemente grandes Me parece que voy a tener que reformar el sótano Y utilizar las salas para exposición de bestias Porque ustedes saben que hay muchos mobs Por estar en Lycanize Que no se spawnean Y tengo ganas de hacer Una exposición Con el tema del custom NPC Y poner estatuas Yo creo que este mod Tiene tantas estatuas Poder poner estatuas Etc, etc Fist floor Tower A1 Creo que lo mejor es ir hacia el sótano Gente durmiendo en los pasillos Voy a tener que hacer habitaciones Para estos tipos El tema es que no me acuerdo Cómo se va el sótano No, esta es la torre Y siempre me pierdo Voy a hacer un mapa medio mental de este lugar Vale Primer piso Para allá Primer piso Aquí Sigue los carteles Prision First floor Ground floor Vale Aquí dicen Prision Es un poco peligrosa Y aquí está Librería y la cafetería La cafetería y la librería No las quiero tocar La prision Ah, que no me da bola Vale Vale, toma A ver Esta es la prision Me acaba de sacar otro muñeco de burbu Eh, gru Uh, gru Uh, 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 gru Uh, 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 gru Voy a poner de estas Van con la estética Vale Hay antorchas de resto Aquí, claro Vale Aquí son como prisiones Una piscina de agua, una celda de agua. Oh, mirá, están acondicionadas estas cosas. Este tenía un fugitivo de los más peligrosos, se llama Poyacio. Ahí lo tienen. Ese de ahí, que nos está mirando ahora, es Poyacio. Ladrón de bancos. Ladrón de mujeres. Y aquí, me lo presuponía. Una asesina letal. ¿Qué le pasa a esta gente? Otra más. Aquí hay un lobo, este es el más feroz de todos. Dios mío. Aquí no hay nadie, ¿no? Menos mal, ya son las celdas centrales. Aquí no hay nada, oscuridad. Aquí, un aldeano. Aquí, un caballo. Un gato. ¿Bueno? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? Medusa, Cell. No, no, aproxivates. Ella muerde. ¿Tú eres medusa? Joder. Aquí hay un guardia de seguridad. Se les escapó. Mierda. ¿Hola? Bueno. Hay que ser minecraftero. Poner el arma de hierro. Che, señor golem, señor golem. Se le ha escapado. Se le ha escapado alguien. Yo no quiero decir nada, pero aquí no está. Ni medusa, ni su hermana, ni su abuela, señor. Vale. Bueno, sigamos buscando un lugar grande para lo del Witcher. Bueno, podría sacar toda esta sala. Pero no, pero no. Yo sé que hay una sala. Aquí está la sala grande que decía yo. No sé, esta era la sala que decía yo. Ostras, me encanta. Para lo del Witcher está genial. Ah, lo de arriba está bien. Es un petit big. Es un poco grande. Aquí están las escaleras, así que puedo hacerme una entrada más o menos por aquí. Vale. Aquí yo puse todas estas antorchas, creo. Pero está bastante bien, eh. Lástima la oscuridad Cada tanto Pero un par de pocioncitas de visión nocturna Y bueno Aquí voy a hacer lo del witcher Y así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Trabagas Con Archie y la Maus Un besazo, un saludo Y hasta la próxima Chau chau